La tarjeta Vecino de las Condes sigue ampliando los beneficios que entrega a los residentes de la comuna y esta vez son los niños en edad preescolar mayores de dos años quienes podrán acceder a los servicios de una nueva empresa que se suma a los convenios. Se trata del Jardín Infantil Vitamina, el que a contar de este año 2012 ofrece descuentos especiales en todos sus centros ubicados en la comuna de las Condes a los vecinos que cuenten con la tarjeta. Nosotros tenemos una gran diferencia con el resto de los jardines que es primero involucramos mucho a los apoderados en el tema de la educación de los niños. Por lo tanto nosotros trabajamos la política puertas abiertas, que significa eso, que los papás pueden venir, estar con sus hijos en los espacios comunes diseñados para ellos. Mayores detalles respecto a los descuentos se encuentran disponibles en la página web www.lascondes.cl 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 Gracias.